Una joven mujer decidió acabar con su existencia al interior del que fuera su último domicilio ubicado en calles del oriente de la ciudad, sitio a donde acudieron las autoridades y elementos del servicio médico forense quienes efectuaron el levantamiento del cuerpo. El caso se originó durante la tarde de este viernes, cerca de las 5 de la tarde horas, tiempo en que una joven mujer fuera detectada al interior de una casa habitación ubicada en la calle Diseñadores del Fraccionamiento Periodistas. Tras el macabro hallazgo se dio parte a los servicios de emergencia, siendo elementos de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal quienes atendieron el incidente arribando al lugar de los hechos donde localizaron a una mujer suspendida por el cuello. Los paramédicos que acudieron al lugar nada pudieron hacer para salvarle la vida a quien fue identificada como Zaira, N., 23 años de edad. Los elementos de la Policía Municipal aseguraron el área y dieron aviso al grupo de homicidios de la Fiscalía General del Estado, quienes en conjunto con integrantes del CEMEFO efectuaron las diligencias pertinentes en torno al cadáver.